La Fuerte del Infierno Es un cabaret, la Fuerte del Infierno Es un cabaret, si tiene concepto No se meta a usted Si tiene concepto, no se meta a usted En lo que aparece, líbrame Dios mío En lo que aparece, líbrame Dios mío Las mujeres son, tizones prendidos Las mujeres son, tizones prendidos Las mujeres son, tizones prendidos La Fuerte del Infierno La mujer y ahora, si están a la moda La mujer y ahora, si están a la moda Consiguen los hombres, en la computadora Consiguen los hombres En la computadora Dice Mayo Hierro, siempre lloraré Dice Mayo Hierro, siempre lloraré Mataron mi hermano, en un cabare Mataron mi hermano, en un cabare Mataron mi hermano, en un cabarelo Coleccionistatípico.com Mataron mi hermano, en un cabarelo